Y te enseñan a morir Ayer me pasó algo Me da vergüenza platicar esto Pero quiero que sepan que Ayer salí con una chava Que me invitó a su casa Yo pensé que ella tenía buenas intenciones conmigo Y me ofreció una bebida Se la acepté Yo tenía mucho que no tomaba Pero quería pasar un rato agradable Pero no Ella Me va a haber echado algo porque Empecé a ver borroso Y me dijo Así entre borrosos te miraba Que me iba a llevar a su cama Y así miraba su cuerpo Que me Sus asquerosas manos Sobre Mi Abuso de mi Me siento Me siento Ahorita Muy sucio La persona más sucia que Puede haber en la vida Que me tocó con esas manos asquerosas Esa vieja Ya no supe de mi Tengan cuidado con lo que toman No No ¡Gracias!